Esa vueltecita Te llamo a tu celular, te llamo a tu celular Porque tú no me contestas, porque tú no me contestas ¿Qué te habrán dicho la gente? ¿Qué te habrán dicho la gente? No sé que te han engañado, no sé que te han engañado Seguro hablaron mal de mí, seguro hablaron mal de mí Por eso estás enojado, por eso estás enojado Y para que lo bailen, Elgar Medina y Agustina Aguilar Gente mala y chismosa, gente mala y chismosa De mí siempre nos hablarán, de mí siempre nos hablarán Quieres separarme de ti, quieres separarme de ti Separarme nunca podrán, separarme nunca podrán Por tu amor y tu cariño, claro que sí yo lucharé Te amaré toda la vida, en tus brazos yo moriré Por tu amor y tu cariño, claro que sí yo lucharé Te amaré toda la vida, en tus brazos yo moriré Por tu amor y tu cariño, claro que sí yo lucharé Por tu amor y tu cariño, claro que sí yo lucharé Te amaré toda la vida, en tus brazos yo moriré Salud, salud, Jorge Quinto, por San Pablo Filadelfio Cruzado, por Cajamarca